Hola a todos, soy Leandro, uno de los directores comerciales Barleon en Europa, y hoy estoy acá en TotalPaddle.com para presentar la nueva colección 2024. Barleon fue creada en 1993 en Argentina, desde el año 94 con fabricación propia. La fábrica fue trasladada a los inicios de los años 2000 en España, y luego desde ahí es una marca que ha aportado muchísimas tecnologías en la evolución de la bala y en la manera de construirlas. Barleon es una marca dedicada al jugador amateur, y para ello hemos pensado en todas las gamas posibles para que un jugador se sienta cómodo. La gama Premium es una gama que está construida con materiales de muy alta calidad y que está orientada para un jugador confirmado, donde va a sentir resistencia a materiales un poco más rígidos. Luego tenemos la gama ProLine y la gama ProBlack para jugadores de nivel intermedio y avanzado, y terminando por las gamas de Advanced e Intensive para jugadores que están iniciando y debutando en el padel. En Barleon tenemos tres tipos de palas con respecto a la forma. La primera que voy a presentar es la Burn, es una pala con una forma diamante, con un balance más alto en la cabeza y que va a despedir un poco más para los jugadores de potencia. Luego tenemos la Lethal Weapon, que es nuestra pala redonda, más control, con un balance intermedio y que va a aportar mucho confort en el juego. Luego tenemos la Máxima, que es nuestra gota de agua o lágrima, como algunos le llaman, con un balance intermedio un poco alto y que es una pala que va a aportar más control que potencia en el juego. Durante el año tenemos condiciones climáticas que son diferentes y para ello en nuestra gama Premium tenemos dos tipos de goma. La goma Winter para jugar con menos de 25 grados de temperatura y la goma Summer para jugar con más de 25 grados de temperatura. Lo que va a aportar es un confort durante todo el año para un jugador que necesite tener una cierta regularidad. Para ello, en nuestra gama Premium van a encontrar esta tecnología. Voy a presentarles ahora algunas de las tecnologías de punta que tenemos en nuestra colección de palas 2024. La primera de ellas es la tecnología Slice, una tecnología con relieve de resina que sale del molde, que va a aportar mucho efecto en aquellos jugadores que tienen un volumen de juego alto y que quieren justamente aportar mucho efecto en su juego. En la gama Premium tenemos las Airfloat, que es una tecnología que aporta aerodinámica en el juego y que evita justamente la resistencia de choque con el aire. Son las aberturas que vemos en los costados. Otra de las tecnologías que aportamos en nuestras palas Premium y ProLine es el marco Prisma. Este marco que tiene justamente un aporte en aerodinámica para la movilidad de la pala con respecto a la resistencia del aire y también menos superficie de contacto con el suelo o con las paredes. Además, este marco Prisma lo que hace también es evitar todos los impactos laterales que se transfieran sobre el corazón de la pala. Y tenemos también la tecnología Sumun, que es el mango con un centímetro y medio más largo que el resto de palas para aportar más manejabilidad en el juego y además viene integrado con el difusor Wings, que en el corazón de la pala va a evitar justamente resistencia al choque del aire y va a aportar mucha más velocidad en el manejo de la pala. Para los fanáticos del pádel, vengan a descubrir Barleon no solo en palas, también en accesorios, bola, textil y calzado. Y para todo ello, les recomiendo que vayan a TotalPaddle.com y descubran nuestra colección 2024.